¿Cómo sale nada? ¿Tú loco? ¿Tienes algo chaco? No tengo nada, estoy bloqueado, no sé, no puedo escribir nada. ¿No? Yo sé lo que necesitan, motivación. ¿Le llamo? Motivación. ¿Motivación papi? Confía en mí. ¿Cuál es tu que me ha pagado? ¿Te voy a llamar? Ahora no. La paca llegando, estamos al día. Tengo un par de babies como Rosalía. Dicen que lo que hago es una fresquería. De tanto chingar la leche no salía. Quieren frontearme, tienen cobardía. No pueden bajarme, estoy en la mía. Chango y la F controlan las vías. Billetes azules llegan por la ría. ¿Quieren copiarme el flow? Cabrones, así es que se nace. Oye, dealer, llegó tu patrón. Ey, que no se mezquen las clases. Lo mamaste por una canción. Se pasan copiando mis frases. Tu puta noche me llamó, pidiendo que me sobrepase. Saco la glopeta y los vio correr. Ando con los diablos, soy Lucifer. No siento la cara, es el percocer. Con los rachos mahones no se caen. Por chotas te borran la cara. Palabras de hombre, la cuenta está clara. Mi estiro al de ustedes nunca se compara. En japonés, cabrón, salga. Seguimos joseando, el dinero llegando. Los puestos que entran, los mando pa'l banco. No estoy costando lo que estoy gastando. No importa el futuro si estoy generando. Billetes azules, los estoy duplicando. Ahora a la calle con EP y con Tango. No estoy escuchando lo que estás hablando. Pendiente a los temas, lo estamos pegando. Tú no eres mi atención. De la calle el sazón. Puesto para un calentón. Tu baby, mi habitación. El dinero es mi misión. Mira la satisfacción. De la ría a un millón. Sin moverme del sillón. Prendido, prendido. No se me olvida que estuve jodido. Soy fiel a los míos. Gracias a Dios, estoy bendecido. No queremos bocas nuevas. Porque ya nadie confió. Lo que tú digas vale verga. Cabrón, no te busques un lío. Los mejores con los mejores. Chango. Ey, los reyes con los reyes. Y'all ready, ¿no? Pa' que respeten. Ey, ey. Pero Crispy. Cubas y escuadras en la casa. Controlando los ángeles. Y el mundo entero, cabrón. Que nosotros tenemos la receta. No capiamo, es un falso. Fuck you, es puta.